El presidente Biden mientras tanto confirmó nuevas sanciones contra Rusia, esto en respuesta a la muerte del líder opositor Alexei Navalny. Durante una reunión en San Francisco con la vida del activista, Biden aseguró que la lucha iniciada por Navalny seguirá en pie. En unas horas Joe Biden dará a conocer cuáles son las sanciones en contra del régimen de Putin. Un juez de Nueva York negó retrasar un mes el pago de la multa de 355 millones de dólares contra Donald Trump por los casos de fraude en su empresa familiar. Sin embargo, una vez que se publique el fallo, la defensa del expresidente tendrá 30 días para apelar. ¿Saben cuánto le cuesta a Trump cada día de intereses por esa multa? Un poquito menos de 40 mil dólares cada día. Si se va a tardar un mes, pues súmale un millón de 200 mil dólares. Pero pues cuando uno es... De todas formas, de que duele el codo, duele el codo. Y sobre todo con tanto juicio que tiene. Claro, además. Bueno, vámonos. Exactamente. Que a él le está doliendo la multa. Si lo paran, imagínate. No, imagínate eso. Millón y medio de dólares. Bueno, vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video